Bueno, vamos a determinar cómo reconocemos a los sustantivos. Para reconocer los sustantivos, que ya sabemos que se le puede determinar como nombre o núcleo de la frase nominal, se le puede, digamos, tomar en cuenta, o se puede tomar en cuenta en este caso, tres ideas importantes. Primero, se usan las preguntas de quién o de qué se habla o se trata. Por ejemplo, puedo hacer la pregunta, ¿de quién se trata o de qué se habla? Por ejemplo, su respetable y moderada conducta es buena. La pregunta es, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿qué es buena, respetable y moderada? Entonces, en este caso, yo voy a decir la conducta, ¿cierto? O sea que, de alguna manera, aquí conducta sería, ¿qué cosa? El núcleo de la frase nominal, o el núcleo del sujeto, o también, en este caso, el sustantivo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué estamos hablando de la conducta? Su respetable y moderada conducta es buena. Entonces, respetable, moderada, ¿no es cierto? Serían modificadores directos, ¿cierto? ¿De quién? De ese sustantivo. Profesor, y buena, buena sería el tributo, mía. ¿Correcto? ¿Por qué el tributo? Porque va acompañado de un, ¿qué cosa? De un verbo compulativo. ¿Te das cuenta? Bueno, eso ya lo vas a aprender después, Julio. ¿Correcto? Ahora, otra condición para el reconocimiento de los sustantivos, es que se reconoce a través de las terminaciones, ¿no es cierto? Esa es ansia, enciación, miento, ansa e ida. Esos son solo algunos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir acá pobreza, ¿no es cierto? Por ejemplo, puedo decir por acá, con es, puedo decir, por ejemplo, idiotez, por ejemplo, ¿no? También, por ejemplo, puedo decir, con ansia, puedo decir, por ejemplo, quiomancia, por ejemplo, ¿no? La adivinación a través de las manos, ¿no? Por ejemplo, presencia, por ejemplo, ¿no? Comunicación, por ejemplo, presentimiento, por ejemplo, alabanza, por ejemplo, ¿cierto? Y así tú puedes, de alguna manera, determinar, o se pueden reconocer los sustantivos a partir de estas terminaciones que también son importantes. Y la tercera condición o idea para el reconocimiento de los sustantivos es que estos van acompañados del artículo. El artículo siempre será, ¿qué cosa? El modificador directo del sustantivo puede, de alguna manera, ir acompañados del artículo. Claro, es una condición para vincularlos, pero, escúchame bien, no siempre van a estar acompañados del artículo. Pueden estar acompañados del mismo, pero, de alguna manera, no es imprescindible que estén acompañados del mismo. ¿Correcto? Pueden no estar acompañados del mismo. ¿Ya? Por ejemplo, el triunfo de la educación es la victoria de la población. Perfecto. ¿Cuántos sustantivos encontramos aquí, profesor? Pues, primero, podemos encontrar triunfo, correcto, triunfo. Podemos encontrar educación, educación, correcto. Podemos encontrar victoria, victoria, correcto. Y podemos encontrar población, población, correcto. Ahí está. Profesor, tenemos cuatro sustantivos, pero se supone que, para reconocer, entonces debemos ubicar el artículo. Por ejemplo, el sería el artículo. La sería el artículo. La sería el artículo. Y la sería el artículo. ¿Te das cuenta? O sea que, profesor, pueden estar acompañados de un artículo, claro. Por ejemplo, ¿no es cierto? En este caso, podemos encontrar, ¿no es cierto? De alguna u otra manera, ¿no es cierto? Este, que el sustantivo puede estar acompañado del artículo. Pero también puede darse el caso en que dos sustantivos pueden estar en una misma oración. ¿Y qué pasa cuando están en una misma oración? Por ejemplo, puede darse el caso de la aposición. ¿No es cierto? Pues, profesor, ¿cómo es esto? Por ejemplo, mi amigo Rodrigo ingresó. Perfecto. ¿De quién estoy hablando? De mi amigo, ¿sí? ¿Y qué pasa con tu amigo? Ingresó. Entonces, acá, ¿no es cierto? El núcleo sería, de alguna manera, o el sustantivo sería amigo, núcleo. Profesor, ¿y Rodrigo qué sería? Aposición. ¿No es cierto? ¿Y por qué esa posición? Porque Rodrigo, ¿no es cierto? Es la especificación del amigo. ¿Correcto? Pero, ¿por qué esa posición? Porque el núcleo principal, o el elemento, el núcleo principal del cual estamos hablando, es amigo. ¿Correcto? Entonces, allí, ¿no es cierto? Se puede determinar también como la aposición. Esos son otros casos. Otros casos del uso del sustantivo. ¿Correcto? Entonces, profesor, si podemos encontrar, o si encontramos, de alguna manera, más de dos sustantivos en una oración, hay que fijarlo. Porque, de repente, el sustantivo, el sustantivo principal, puede ser un núcleo, o también puede estar sirviendo como aposición. Por ejemplo, si yo digo, la novela, hace años de soledad, me gustó, ¿cuál sería el núcleo? La novela, ¿no es cierto? Novela sería el núcleo. ¿Correcto? Sí. Y cien años de soledad sería la aposición. Por ejemplo. ¿Correcto? Ahí está. Ahora, vamos a encontrar dentro de, ¿no es cierto?, dentro de los ejercicios, ¿cierto?, dentro de la página 56, dice, escribe tres sustantivos derivados de los sustantivos primitivos propuestos. Bueno, antes de hablar de eso, yo creo que lo que debería hacer para ustedes es explicarles cómo se clasifican los sustantivos, para que, de alguna manera, podamos ya trabajar con los ejercicios, ¿ya? Mira por acá, dice, clasificación de los sustantivos. Los sustantivos se pueden clasificar de diversas maneras. Hoy día vamos a hablar de cinco tipos de sustantivos y, lógicamente, sus clasificaciones. Por ejemplo, podemos hablar de sustantivos comunes y también de sustantivos propios, ¿correcto? Capital, ¿no es cierto?, sustantivo común, porque pueden haber muchas capitales de diferentes países. Río, porque hay, de alguna manera, muchos ríos. Novena existe ningún sinnúmero de novenas. Caballos existe un sinnúmero de caballos. Perros existe un sinnúmero de perros. Algunos de ellos sustantivos comunes porque pueden tener una contabilización innumerable, ¿no es cierto?, o pueden tener más de un elemento. En cambio, propios, ¿no es cierto?, nombran seres o cosas de una forma específica, o un nombre determinado, ¿correcto? Por ejemplo, capital Roma. Capital de donde es Roma? De Italia, ¿no es cierto?, perfecto. Río Rivas, por ejemplo. El río que paña, de alguna manera, ¿no es cierto?, el territorio limeño, ¿no? Novena los miserables, el territorio lugo, por ejemplo, ahí está. Caballo rocinante, el caballo de pijón. Perro laica, por ejemplo, ¿no es cierto?, laica es la primera perra que hay en el espacio, por ejemplo, ¿no?, perra rusa, ¿no es cierto?, una perra rusa, perfecto. Entonces, profesor, sus antiguos comunes, ¿no es cierto?, hacen una referencia más amplia, ¿no es cierto?, y sus antiguos propios nombran, ¿no es cierto?, seres o cosas, pero de una manera específica. Ese es por su extensión, ¿correcto? Ahora, también podemos encontrar por su naturaleza otros sustantivos, por ejemplo, podemos encontrar por su naturaleza a los sustantivos concretos y a los sustantivos abstractos. ¿Por qué crees que se le llaman concretos? ¿Por eso? Porque hay algo concreto allí. Se le llama concreto, chicos, porque son elementos que podemos percibir por los sentidos, ¿correcto? Sentido del gusto, sentido del tacto, sentido del olfato, sentido de la vista, sentido de, digamos, el oído, ¿no es cierto? Entonces, designan seres objetos en naturaleza física, es decir, que pueden percibirse por los sentidos, por ejemplo, aire, por ejemplo, sangre, por ejemplo, agua, por ejemplo, luz, por ejemplo, átomo. Pero los abstractos designan aspectos de la realidad que existen sólo en la mente humana, o sea, sólo desde un aspecto personal, ¿correcto? Es decir, que no se pueden percibir por los sentidos, por ejemplo, tristeza. ¿Cómo percibo la tristeza? Puedo percibirla según el comportamiento de la persona, ¿correcto? La honestidad también, puedo percibir la maldad, la sencillez, el paraíso, lo puedo percibir el paraíso, no, pero tengo esa concepción de que de alguna manera hay, digamos, un camino más allá de las pruebas rectivas, ¿no es cierto? Entonces, ahí está, paraíso, ¿correcto? Por su cantidad, podemos encontrar los sustantivos individuales y los colectivos. Los individuales son aquellos que nombran un ser, ¿no es cierto?, de cualquier conjunto, a un solo elemento. ¿Correcto? Mientras que los colectivos nombran en singular a un conjunto de seres. Antes, por ejemplo, se creía que si yo aumentaba, de alguna manera, digamos, si yo aumentaba el accidente gramatical S o S, estaba pluralizando, ¿correcto? De alguna manera, estaba colectivizando el término, ¿no? Por ejemplo, conjunto de lápiz, lápices, ¿no? Y eso no es correcto. Porque acá lo que dice es que nombran en singular, ¿correcto?, a un conjunto de seres. Por ejemplo, si tengo como individual disco, su colectivo sería discoteca. Si tengo como individual bruja, su colectivo sería aquel arre, ¿correcto? Si tengo como individual isla, su colectivo es alcipiélago, por ejemplo, conjunto de islas. Si yo tengo como individual álamo, su conjunto, su colectivo sería alameda, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, desde esa perspectiva podemos clasificar a los sustantivos. Recordar que cuando hablo de extensión estoy hablando de seres de alguna manera que podemos encontrar en abundancia en la naturaleza, o seres que podemos particularizar a través de ciertos nombres, concretos, porque puedo percibirlo por los sentidos, abstractos, porque de alguna manera solo existen en la mente humana, ¿no? Y por su cantidad, individuales, ¿no es cierto?, que hablamos de un solo elemento, y de colectivos que hablamos del conjunto de ese elemento.